¿Qué hacer cuando nos damos cuenta de que aquellos por quienes luchamos para darles una vida feliz están pendientes de la herencia que piensan les dejamos? Papi tiene que haber preparado y su testamento, ¿no? ¿Qué hacer cuando nuestra clase se reúne luego de los primeros 15 años y descubrimos cómo algunos de nuestros sueños no se cumplieron como esperábamos? No vamos a estar tanto tiempo desconectadas, por favor, muchachos. ¿Será caso este es su caso? No te lo pierdas el próximo domingo a las 6 de la tarde por TV6 y TV3.